¿Un descubrimiento realizado por casualidad? Creo que vi eso en otro lugar. Bienvenidos a un nuevo video, esto es Estos Dementes. Hace algunos años, un gran árbol terminó siendo derrumbado debido a una fuerte tormenta ocasionada por un gran huracán. Aquel desastre natural dejó mucha destrucción, aunque también mostró algo que estaba oculto por más de mil años. ¿De qué se tratará? Yo soy el profesor dementífico y sin más preámbulos, empecemos. Para el 2015, una fuerte tormenta azotó el noroeste de Irlanda, dejando diferentes tipos de árboles derrumbados y muchos escombros que son la muestra de que la naturaleza es fuerte e implacable. Ahora bien, lo importante de aquel huracán es un descubrimiento totalmente increíble. Se trataba de los restos de un joven gaélico que permaneció en aquella tierra por más de mil años, mientras que el árbol que descubrió aquel muchacho solo tenía 215. Fue entonces cuando las autoridades llamaron a unos arqueólogos y estos empezaron una investigación exhaustiva, excavando en el lugar y analizando los restos. Según Marion Dowd, de los servicios de arqueología de Sligo Latrim, los huesos de la parte interior de las piernas continuaban en la tumba, pero la parte superior del cuerpo estaba enredado entre las raíces. ¿Puedes creerlo? Después de analizarlo por fuera, comenzaron la investigación experta, en la que se realizó una prueba de carbono, la cual sugiere que los restos datan del periodo medieval, del 1030 al 1200. Al parecer el hombre tenía 17 a 20 años y sufrió heridas de cuchillo en sus costillas y en una mano. Vaya, vaya, parece que estamos ante un delito. Podemos asumir que el joven venía de una familia gaélica local, pues la invasión anglo-germana no ocurrió sino hasta el 1160, y las pruebas de carbono sugieren que fue enterrado antes de esto, le dijo Dowd en una entrevista por el CNN. Así que pudo haber muerto en un conflicto o batalla local, o en una disputa personal lo que terminó en su muerte. Al parecer, el hombre recibió un entierro formal cristiano, ya que su cabeza estaba enterrada hacia el oeste y el cuerpo fue puesto sobre su espalda, dijo Dowd. No se encontró nada más con sus restos. El descubrimiento ocurrió en una zona rural a las afueras de Esligo, un pueblo en el noroeste de Irlanda. Los expertos sugieren que en los restos existen muchas cosas más por analizar. Sin embargo, aún no sabemos lo suficiente, pero no hay dudas que lo traeremos muy pronto. Por otra parte, este no es el único descubrimiento gracias a una tormenta. Es que muy cerca de Irlanda se realizó un curioso descubrimiento. Todo el acontecimiento ocurrió con Mark de protagonista. Es un granjero que vivía en las Islas Orcadas, en el archipiélago que se encuentra al norte de Escocia. Se dedicaba la mayor parte de su tiempo a cuidar de sus tierras, aunque amaba más cuidar de su jardín. Sin embargo, este se vería seriamente destruido debido a una fuerte tormenta, pero también dejó al descubierto uno de los hallazgos más increíbles del último siglo. Cuando finalmente se dio, quiso salir al patio de su casa para ver cuán desastrosos eran los daños ocasionados por la lluvia, pero el descubrimiento que realizó no se compararía con nada de lo que hubiera imaginado encontrarse. Aquella fuerte tormenta que azotó sus tierras, no solo levantó árboles y techos por los cielos, también gran pedazo de tierra de su jardín, dejando en evidencia una pared y puerta oculta. Una muy misteriosa, por cierto. Al parecer se encontraba a simples metros de profundidad. Es como si simplemente la hierba protegía aquel lugar por encima, pero si alguien intentaba cavar para enterrar algo, se hubiera encontrado con el curioso hallazgo. Es así como Mark decidió tomar una pal y comenzar a quitar el montón de piedras apiladas que estaban encima de aquella puerta. Luchó por horas y horas, quitó cientos de piedras grandes y pequeñas hasta aquel paso que tanto llamaba su curiosidad. Finalmente, al fin habría conseguido abrirla, sin embargo, también se encontraba atascada por el largo tiempo que había permanecido cerrada, pero con un poco de fuerza, finalmente pudo averiguar lo que había detrás de aquel misterioso lugar. Según sus declaraciones, estaba temeroso de lo que podría encontrarse en aquel lugar incluso. Aquel largo pasillo estaba muy frío y sentía como por cada paso que daba, se transportaban el tiempo específicamente al pasado. Desde pieles, hasta utensilios de cocina, desde fogones hasta ropa antigua, aquel misterioso lugar estaba repleto de cosas de hogar. Todo era antiguo, pero en excelente estado. Parecía como si se tratara de una casa subterránea, pero Mark era el menos indicado de deducir lo que en realidad se trataba. Es así que llamó a las autoridades de aquel lugar para que pudieran observar de lo que se trataba. Sin embargo, no solo llegó la policía, también un gran ejército, y de un segundo a otro, el hombre observó como su patio estaba lleno de desconocidos que intentaban descubrir qué era lo que se encontraba bajo tierra. El descubrimiento pausó de ser la aventura más grande que había tenido Mark a un completo dolor de cabeza con un gran número de expertos invadiendo sus terrenos. Y es que según los expertos, aquella misteriosa puerta que encontró Mark se trataban de uno de los descubrimientos más importantes de la historia, pues aquel lugar no era una casa subterránea, se trataba de una ciudad entera en la que vivía una civilización antigua, incluso más lóngeva que las pirámides de Egipto. ¿Puedes creerlo? El nombre de aquel lugar era Scarabrae, y ocupaba lo que ahora es un jardín hace más de 5.000 años, y durante ese tiempo permaneció totalmente oculto sin ser descubierto, al menos hasta que aquella fuerte tormenta llegó. Ahora bien, ¿qué se sabe de ese enigmático lugar? Bueno, para empezar, es un auténtico misterio. En la actualidad se conoce a esta aldea como Scarabrae, y está localizada en la bahía de Skyle, en la isla Mainland, la mayor parte del pequeño archipiélago de las Orcadas. Desde que fue casualmente descubierta, su magnífico estado de conservación la llevó a ser conocida como la Pompeya de Escocia. Según los expertos, esta misteriosa ciudad fue fundada entre los años 3.180 y 2.500 a.C. y en ella vivieron entre 50 y 100 personas. Se cree que para los Scarabrae, la familia era el centro de su organización, en la que nadie tenía más poder que otro, y al parecer, habitaron ese lugar durante la era glacial de Gran Bretaña. Según los historiadores, el poblado neolítico de Scarabrae es sin duda uno de los centros de hábitat mejor conservados de ese periodo, y gracias a su repentino abandono y su posterior enterramiento natural. Pero lo que llamó la atención de todos los expertos investigadores es la innovación ingeniera que tenía aquel lugar por encima del resto, específicamente para la ingeniería. Pues dentro de aquel refugio había lugar para camas, baños, cocinas, roperos, incluso un sistema dedicado para el reciclaje de agua. Además de las ocho casas que parecen una colmena de abejas para su estructura semejante, existía un espacio común cuya labor se ha interpretado por diferentes arqueólogos, como de mercado o áreas de trabajos comunales. Por otra parte, la estructura del pueblo neolítico repite el mismo patrón con una habitación central de forma cuadrada, donde se ubicaba la hoguera y repartía el calor por pequeñas estancias adosadas a modo de habitáculos. La base de materiales empleados es la piedra, con cubierta de arcilla para impermeabilizar y mantener la temperatura, y con un conglomerado de materia orgánica llamado miden, lo cual es un compuesto de restos de comida, huesos y ceniza, que servía para proteger las viviendas de la humedad y las inclemencias climatológicas. Incluso los expertos han asegurado que los habitantes de Scarabrae eran excelentes ingenieros de obras, y es que las cosas o losas de piedra se apilan con cuidado, formando fuertes muros y ligeramente desplazadas hacia adentro cuanto más arriba, de modo que la abertura de la techumbre es más pequeña que la superficie del suelo. Pero eso no es todo. En aquel lugar también había espacio para la orfebrería y de la alfarería, al igual que también tenían utensilios de pesca, recolección de mariscos y para el cultivo agrícola. Era impresionante lo bien distribuidas que estaban las áreas. Incluso, este descubrimiento fue tan grande que para el año 1999, la UNESCO quien reconoció la importancia del nacimiento designado Patrimonio de la Humanidad. Pero ahora, ¿por qué este lugar fue abandonado hace 2.500 años? Bueno, lo cierto es que eso no se sabe, aunque los científicos están ofreciendo mucho esfuerzo en descubrir el origen de esta civilización. Una de las cuestiones más enigmáticas sobre Scarabrae es saber si ciertas inscripciones pueden representar algún tipo de escritura, tal vez relacionada con las runas escandinavas. Algunas de las piedras encontradas tienen marcas, básicamente combinaciones de líneas verticales y diagonales, que parecen intencionadas aunque no elementos decorativos. Por otra parte, respondiendo a la primera pregunta, la aldea no presenta indicios de un final violento, pero en un principio se pensó que una fuerte tormenta de arena del calibre que la dejó al descubierto el poblado de en el siglo XIX lo había enterrado, dejándola inhabitable. Está demostrado que las casas volvieron a ser ocupadas después de estar parcialmente rellenas con restos y que una tormenta de arena posterior acabó por rellenarlas del todo y taparlas. Increíble, ¿no lo crees? Cuéntame, ¿qué te parecieron estos casos y qué opinas al respecto? Yo la verdad sí que quedé muy sorprendido. Bueno, eso fue todo amigos. Y ahora cuéntame, ¿te gustó el video tanto como a mí? Pues suscríbete ahorita mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiré otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te invito a que mires otro de mis tops, pues subo video todos los días. Y ya va, ya va, no te vayas aún. Comparte ese video para que esta familia domine el mundo. Esto es Dementes y hasta la próxima.